Pelos en la lengua tiene una noticia muy importante que darles. Aparentemente, esta chica también trae el trauma de la llorona. Llegó con un bebé y es muy lamentable porque al parecer en el estado de Álamo, Texas, hay varias lloronas. Cuidado, hombres. Al parecer, estas chicas están agarrando el trauma. Quizás porque los hombres las abandonan embarazadas o quizás porque añoraban tener algún bebé con el hombre amado. Ya que últimamente los hombres se han hecho más cuidadosos y evitan dejar embarazadas a las chicas. Por precaución a todo lo que estas mujeres les cobran de Charles O'Pott. Y claro, usan a los bebés para recibir toda clase de ayuda del gobierno. Por favor, hombres. Muy precavido con este tipo de personajes. Ya que al parecer se está quedando mucha mujer traumada por este tipo de síntoma de la llorona. Por favor, hombres, tengan cuidado con quien se meten y protéjanse ante todo. Noticias Sin Pelos en la Lengua estará atento respecto a este síndrome de la llorona. Muchas gracias. Si le gusta este tipo de contenido, denos like, comparta y síganos para más noticias tan importantes para usted. Gracias. Gracias. Gracias.